¿Qué es lo que se menciona es falso? Me atribuye propiedades que no son mías. No existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje aparece como mi caso una falsedad total. Casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante a final de cuentas es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. Y en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias. Estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enradecer el ambiente. Hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso, los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad, iba a desaparecer. Entonces, recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y se esmeraron para lograr ese propósito. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica.